¿O será que la estrategia es otra? Y se la voy a plantear a todos aquí. Fui en una charla que tuve muy larga esta mañana, me decían, sí, pero estamos todos hablando del discurso, todos hablando de todos los globos que tira Petro. Ya tiene los magistrados de la costa constitucional, ya tiene fiscal, está que se gana la presidencia de Cámara y Senado, hay más trabajando todo ese asunto. Ya va caminando con procurador, ¿sí o no? Van Repúblicas ya creo que va a tener cuatro, ¿sí o no? ¿Ejecución de presupuesto el año pasado? Yo no quiero ser exagerado, pero casi que llegando a cero. ¿Ejecución de presupuesto este año? Yo no quiero ser exagerado, pero casi que llegando a cero. ¿Será que nos están desviando la mirada mientras van socavando por otro lado este país para llegar a cooptarlo y quedarse ahí? ¿Por qué? ¿Qué va a pasar con esta ejecución del presupuesto? No es que la plata se perdió, la plata no se desapareció, la plata está ahí, sin ejecutar. Veremos el festival de los millones el año entrante para la próxima campaña. Ahí le dejo ese pensamiento. Y hay un director de orquesta como Cristo que sabe manejar perfectamente la política interna de este país y a los políticos. Entonces yo creo que el juego siempre es... Eso se llama politamen, llevarnos a entretenernos, ponernos novelas nuevas cada ocho días. Lo que hacía Semana de decirnos cuál era la agenda del lunes, ya lo hacen los propios gobiernos. Y es ponernos la agenda y está ganando, porque pone el encuadre, nos dice el tema, y el tema, yo no sé si llamarlo superficial, pero está por fuera de lo político, que puede ser algo muy interesante. Y ahí, o sea, el presupuesto caballero, el experto en encuestas, hacía un análisis que está rodando mucho en redes sociales, como si ustedes hacen la tendencia de las encuestas, él está entre el 30 y el 40%, sin ejecutar presupuesto, como lo estás diciendo. Si él empieza a ejecutar y le salen dos o tres, la cosa puede cambiar. Mientras que los opositores siguen pensando en la pelea de turno, que si salió con una muchacha o quién era, que si va a haber reforma constitucional, que son piedritas cada ocho días. Y esto, y ahí va, ya tiene todo esto, señores, ya todo esto está colonizado. Eso es empezar a cooptar el Estado, es empezar a cooptar la democracia. No podemos obviar que él es buen político, es de los políticos, los políticos que todavía sabe hacer, yo creo que Uribe, Germán Vargas Lleras, Petro, saben perfectamente cómo funciona. Y creo que el profesor nos puede dar una explicación de eso, ese escenario que usted pinta ahí, se ve gobierno tras gobierno, ternan el fiscal, ternan el procurador, siempre lo ternan. Entonces, a la final, nunca vamos a tener cierta independencia en esas, porque finalmente le tocan dos años al de turno, y dos años en cuanto al que debe. Hay una pregunta de fondo, ¿qué es la que uno se hace? Y usted me la puede responder, qué tan demócrata el espectro, porque ese es el gran riesgo, de pronto los otros lo hacen, y que han sido demócratas, ¿sí? Qué tan demócrata es, pero usted viene el asunto, era Uribe un demócrata, se hizo reelegir, Santos era un demócrata, se hizo reelegir y se quería perpetuar, o solamente fue por un tiempo. Ahí es donde quedan esas dudas, pero aquí se cae uno pensando, si Petro se queda, ¿por cuánto tiempo? Miren, yo puedo estar equivocado, pero yo sí digo directamente que los tiempos, los tiempos para una reelección ya no le van a dar. Puede haber un proyecto político, un proyecto político que a mucha gente no le guste, y un proyecto político que él sea el punto de lanza y que siga adelante. Para mí, esa es el juego, pero no en carne propia. Puede poner detrás, pero no le dan los tiempos, a no ser que, yo lo digo charlando en clase, la única forma en que le daría un tiempo para que Petro se quede cuatro años más es que tenga un ejército guardado, lo saque y haga autogolpe de Estado. Es la única, porque de resto, si vamos a jugar en el filo de la navaja de la institucionalidad, de hacer un plebiscito, un referente, lo que quieran montarle a ustedes, ya no le da el tiempo, es que le queda un año, porque es que en marzo del año entrante ya estamos en proceso electoral y ya después empiezan las limitaciones que la Constitución o que el Estado le pone al propio gobernante. Les puse a batería como los albordeos. Mariana, ¿usted quiere decir? Primero las damas, recuerda. ¿Dónde? No, acuñando lo que decía el profesor, y es que es un proyecto político, porque evidentemente el expresidente Álvaro Uribe terminó sus ocho años, pero aunque hubo una, o intentó poner quien lo pudiera continuar, que fue Juan Manuel Santos, pues él igual puso uno ocho años después con Iván Duque, es decir, el proyecto siguió, al que yo he visto que ha estado siempre como muy en silencio, incluso cuando Iván Duque fue presidente, fue Juan Manuel Santos, porque siempre Iván Duque, y creo que eso es costumbre todo político, dicen que no gobiernan con retrovisor, pero siempre van hacia atrás y muy callados. Por eso el profe está sentado aquí, porque vamos a ver si esto es un proyecto político y nada más vamos a leer hoy el panorama del izquierdo. José, usted quiere decir... Nacho, una cosita, y es la institucionalidad colombiana, así nosotros los colombianos no nos la creyamos. Es buena. Es buena. Ah, bueno. De hecho, el momento de Uribe cuando él hace la reelección y aparece lo del articulito, aparece el botón de pánico, así que tienen las emisoras cuando hay un error y el botón de pánico y se llamó corte, y frenó, o sea, una tercera reelección, no. Una segunda reelección. Una segunda reelección, no. O sea, aquí el botón de pánico sigue funcionando. Me da cierta tranquilidad, señor, pero es que en esa misma línea hasta el momento, a su pregunta, Nacho, la respuesta es sí. Él hasta el momento se ha comportado como un demócrata, él ha respetado hasta el momento. Él juega la línea. Él ha insinuado mil cosas, él ha escrito mil cosas, él ha propuesto mil cosas, pero él va ahí. Él hasta el momento no ha hecho, hecho, nada. O si no es él, son nosotros, o sea, la oposición, llamémoslo oposición, o llamémoslo las cortes, ha frenado cosas. José, rápidamente su comentario prevé en el corte. Finalmente, frente a lo que usted menciona, usted mencionó puntualmente, es cierto lo que dice María Andrea, pues todos los presidentes llegan en algunos entes con los del gobierno anterior, y sobre la mitad del gobierno es que empiezan a llegar los de él, y eso es lo que le está pasando a Gustavo Petro, estamos en la mitad del gobierno y ya están llegando los de él. Los de él. La gran diferencia, Nacho, es que mientras, a mí en algo se me parecen las narrativas con Daniel Quintero, que inflaba globos en la medida que había escándalo, y el presidente está inflando globos, pero entre Daniel Quintero y Gustavo Petro hay una gran diferencia. Daniel Quintero inflaba globos que sabía los inflaba para desinflar el anterior escándalo. La gran diferencia con Gustavo Petro es que Petro se cree en los globos que inflan. Esa es la gran diferencia. Es un tema de mentalidad. Él se los hace. Señores, vamos a una muy breve pausa. Vamos a...